Le doy la vida eterna del amor y máster, el poder de la tormenta y de las bestias de la tierra. Camina conmigo, estarás condenada como yo a caminar por la sombra de la muerte para toda la eternidad. Dime dónde estás, yo te voy a buscar, sé que no necesitas que vaya a Cadillac. Sabes de sobra que el lujo está dentro de mi art, cuando bombea nadie supera mi handicap. Marcando bombo y caja, partiendo instrumental, tú tienes ese ritmo que anima a caminar. Quiero tenerte cerca, quiero sentir tu paz, contigo he aprendido que nada es casualidad. Quiero caminar, quieres caminar, caminando juntos hasta reventar. ¿Quieres caminar? Quiero caminar, quiero que el camino nunca llegue a su final. Cogidos de la mano, seguimos caminando. Si hemos llegado aquí, será por demostrarnos. Si ayer estuve malo, estuviste a mi lado, tus manos me cuidaron sin pedir nada a cambio. No necesito nada más para ser feliz, solo necesito que estés siempre aquí. No todos tienen esto para sobrevivir, la vida es dura, pero yo te tengo a ti. Quiero caminar, quieres caminar, caminando juntos hasta reventar. ¿Quieres caminar? Quiero caminar, quiero que el camino nunca llegue a su final. Se mentira, quiero que el camino nunca llegue a su final. Con los ganar, quieran perdudarte. ¡Gracias!